Buenos días. Bueno, amigos, un poco como lo de Joel, como lo de Ivana, como lo de Sandri. Nosotros arrancamos a construir en 2017 nuestra casa también, despacito, 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 siempre por una cosa o por otra estaba todo trabado. Todos los años, desde que nosotros estábamos congregando en la iglesia, estábamos enfrente, hacíamos el acto profético, siempre confiando, siempre avanzamos, pero muy poquito. El año pasado, acá en Semana Santa, había traído las llaves de la casa, las llaves del auto que estaba en sucesión, hacía casi cuatro años ya y no salía. Mi deseo era por ahí cambiarlo y no podíamos, porque no se podía vender. Y le robé un pedacito de cielo raso al pastor de allá atrás y lo traje y lo puse acá, porque no había traído nada para la casa. Y bueno, lo pusimos acá, puse la billetera también por la economía y confiando que eso iba a suceder. Así que bueno, ya parece a fecha, ya estábamos viviendo en nuestra casa, pero nos faltaban un montón de cosas. Y bueno, al poquito tiempo, no sé si tres días saliera la sucesión, pero yo decía, señor, para no tener problema, porque a mí ni bien me pagaban la plata del auto, iba todo a la casa, que saliera la sucesión. Así que a los 15 días de que vendí el auto, me avisaron que estaba para transferir, lo pudieron transferir, un problema menos. Y pudimos poner los pisos de la casa, irnos a vivir con agua caliente, el baño totalmente terminado, la cocina totalmente terminada. Nos faltan las piezas, pero hoy venimos por las piezas y seguimos luchando para terminar lo que falta. Pero hay que confiar. Hay que confiar y creer que se puede. Amén.